La verdad es que el año 2022 ha dado para mucho y todo empezó así. Dicen que cada 10 años sale un talento futbolístico descomunal del Cantábrico. El ascenso del Racing pasa por salir vivo de Madrid. La primera Real Federación Española de Fútbol hacia la Liga Smart Bank. Guardamos un recuerdo increíble de aquel día. Pues posiblemente con ese ascenso a segunda división y con aquella Copa del Rey inolvidable. La de los recuerdos y la de los sueños cumplidos. Y bueno, fue algo precioso. El sueño cumplido. Hay mucho que no he vivido, todo lo que he vivido. Soy de Camerún. Y ve cómo da patada serie. No llega a dos años. Yo ya sabía que va a salir uno futbolista. Para mí, que soy de San D'Ambert, mi sueño era jugar en el Sardinero. De pequeño ya cuando te fichas al Racing y ha sido el Racing con toda la vida. Y la verdad es que con todo el cariño, la afición y de todo el club siento una alegría enorme al formar parte del Racing. ¡Hiper Racing! ¡Hiper Racing! Va a ser muy especial la verdad volver.